Hola a todos, ahora estoy en el distrito 3 del mercado mayorista de EU y aquí hay muchísimos tipos de productos de papelería que son muy económicos y ahora vamos a ver Ahora veo una tienda muy interesante, vamos a ver Ahora estoy en una tienda de artículos de papelería y ahora les presento los productos más novedosos en esta tienda Son los productos de subrayadores, hay diferentes diseños y diferentes colores Normalmente el pedido mínimo es una caja pro modelo y ahora vamos a ver más productos En esta tienda hay casi todos los tipos de productos, como por ejemplo este subrayador, este empoderador y como por ejemplo reglas, polígrafos y plumero Música 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 Ustedes deben estar muy interesados en los productos de aquí Para obtener más información sobre estos productos, ustedes pueden contactarnos Y ahora vamos a ver otras tiendas Ahora estamos en la segunda tienda y vamos a ver qué productos hay adentro Música Música En esta tienda hay muchísimos tipos de cuadernos y pulmeros bonitos Y ahora vamos a ver Hay diferentes diseños y diferentes colores Y el precio hasta un dólar, pedido mínimo hasta una caja por modelo Podemos ver este modelo, está hecho de silicona y se puede alargar Música Música En este lado podemos ver diferentes tipos de libros de dibujo Y aquí podemos ver diferentes diseños y diferentes colores, diferentes lenguas También se puede personalizar Música 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 Produtos que les acabo de presentar y ahora vamos a ver más. Ahora veo una tienda que es muy especial e interesante y vamos a ver. Ahora les presento el producto que sale más en los países hispanohablantes, que es la decoración de las caras, el pedido mínimo hasta una caja por modelo y no solo es muy popular en China, también en los países americanos. No solo hay decoraciones para la cara, también hay decoraciones para el hogar, como por ejemplo la mariposa, el girasol, la rosa, el pedido mínimo hasta una caja por modelo. Somos Marque Union, agente de compra en China con más de 20 años de experiencia en este mercado mayorista de Yiwu y podrían contactarnos para obtener más información gratis. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!